Bienvenidos a People's Kids from Home. Mi nombre es José Hurtado y esta es la hora de cuentos. Hoy estaremos leyendo José Martí, escrito por Georgina Lázaro y ilustrado por María Sánchez. ¡Comencemos! Desde Valencia y Canarias, dos españoles valientes se alejaron de su patria hacia un nuevo continente. Después de un viaje muy duro, vieron tierra americana buscando un mejor futuro. Llegaron hasta la Havana. En Cuba se conocieron y luego se enamoraron. Un hogar establecieron, juntos Leonor y Mariano. En una casa modesta, un día de gran recogido, el sol se alumbró de fiesta. Nació José, el primer hijo. Poco a poco, la familia fue aumentada de tamaño y nacieron siete niñas con el paso de los años. Pepe, como le llamaban, era la luz de sus ojos. Le adoraban, lo mimaban, complacían sus antojos. Su padre, Rigio Austero, lo educó con gran empeño. Que la moral es primero, lo enseñó desde pequeño. El valor de la lealtad, la justicia, la honradez, y el de la sinceridad, supo desde su niñez. Como eran pobres y muchos, desde muy temprana edad, José, pequeño y flaucho, tuvo que ir a trabajar. Y aunque pensaba su padre que estudiar no era importante, alentado por su madre, el carbón se hizo diamante. Fue a la escuela, y para él, aprender era alegría. Le entusiasmaba leer. Lo conquistó la poesía. Pensaba que el libro es el mejor de los amigos. Dos alas, brazos y pies. Una verdad, un abrigo. Junto a la puerta del patio, se sentaba cada día. Consultaba el diccionario, y en su pizarra escribía. Iluminaba su cara la luz de la celucía. Su letra era bella y clara. Perfecta su ortografía. Su madre dedicó sus poemas infantiles. Su cariño le expresó con palabras muy gentiles. Su papá no comprendía que leyera a toda hora su afición a la poesía, su mirada soñadora. El teatro le encantaba. Como no tenía dinero, de las obras disfrutaba, con permiso del portero. Entraba con el barbero. El culto tras el telón. Arriba en el callinero. Gozaba de la función. Era un niño inteligente, despierto y observador. Marcaba un sueño sufriente y un pensamiento su voz. Un día, para Don Mariano, surgió una oportunidad. Le ofrecieron un trabajo, lejos de la capital. El niño, con Don Mariano, al campo se fue a vivir, y allí el paisaje cubano pronto empezó a discurrir. Las verdes sierras, las lomas, el álamo y el bambú, y el vuelo de las palomas en el claro cielo azul, hierbas, helechos y palmas, mariposas, aves, flores, fueron llenando su alma de palabras y colores. Tenía un caballo hermoso, que entendía con esmero. Con sus cuidos cariñosos, lo hizo su compañero. Montándolo, le enseñaba a tener tu lindo paso. Lo bañaba, lo peinaba, soñando que era pegazo. También tenía un gallo fino, de larga cola encarnada, claro, canto matutino, y una cresta colorado. Era un gallo muy valioso. Nació para pelear, pero José, tan juicioso, prefería oírlo cantar. Vivió muchas aventuras, y también muchos pesares, porque la luz se hizo oscura, alejado de su madre. Añoraba su ternura, sus caricias, sus abrazos, su risa, meloso y pura, su mirada, su regazo. Doña Leonor escribía cartas dulces y frecuentes, que hacían gratos sus días, que eran un beso en su frente. Allí, en el sur de Matanzas, conoció a los campesinos, y vio la desesperanza del esclavo y su destino. La injusticia contra un hombre, pensaba el niño sensible, ofende a todos los hombres, fue su verdad infalible. Luego, en la escuela, encontró un maestro excepcional, que lo inspiró y le enseñó a perseguir su herida. Vendive era un patriota, y delicado poeta. Manantial que gota a gota, lo ayudó a alcanzar sus metas. En él, vio José un ejemplo, un modelo a imitar. El aula de suizo, su templo, su verdad quiso abrazar. La revolución francesa estimuló un ideal. Era como una promesa hacia el progreso social. El deseo de independencia, las ansias de libertad, fueron entonces la esencia de su vida y su verdad. Era tímido y callado. No tenía muchos amigos. Pasaba horas refugiado detrás de uno o otro libro. Se entretenía traduciendo del inglés al español, imitando a su maestro, que tanto le enseñó. Solo quince años tenía, cuando comenzó la guerra. Los cubanos perseguían la libertad de su tierra. Siendo un niño, hombre se hacía y, aunque no podía pelear, con la pluma, defendía. Su causa, su ideal. Dieciséis años de niño, publicó el primer poema, un canto, una profecía. El amor patrio era el tema. Por querer la libertad, por su ideal, su pasión, fue condenado a pasar seis años en la prisión. Allí pusieron a prueba sus principios, su valor, y en esa dura tarea, José salió vencedor. La vía del presidario le causó heridas y penas. Hambre y castigos al diario siempre ataba a unas cadenas. Pero luego de seis meses de trabajos y crueldad, el número 113 recobró la libertad. Lo mandaron al exilio. En Madrid siguió estudiando. Cambió solo el domicilio. José continuó luchando. Con sus esfuerzos logró. El título de abogado. Y escribiendo, defendió. Sus sueños más angelados. Quería una América libre. Cuba para los cubanos. Que la unión fuera posible en nuestros pueblos hermanos. Una vida más dichosa. Quería para los niños. Les escribió un verso y prosa. Con gran ternura y cariño. Una América mejor. Siempre quiso para ti. Fue un patriota, un escritor. Se llamó José Martí. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Recuerda que regresaremos la semana que viene con más cuentos. Espero tenerte por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!